Hola amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, como cada lunes, las mejores jugadas de Reddit. Además, hoy os traigo un clip que vais a flipar, un hacker que le han pillado por el reflejo de las gafas. No tiene pérdida ese clip, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Las go! Y antes de empezar a ver los clips, tengo que comentaros esto. Os juro que no es promocional, corred antes de que se acabe. El mejor monitor cálida, precio de 144 Hz, 50€ más rebajado, menos de 200€. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla, os dejo el enlace en la descripción. Como digo, os juro que esto no es promocional. El vídeo de Zowie ya me lo pagaron, todos contentos, pero es que tengo 3 de estos monitores y a mí me costaron casi 300€ y ahora están a 200€. Es una puta locura, aprovechad. Dicho esto, porque sé que me lo vais a agradecer muchísimo de vosotros, vamos al lío. Primer clip, 5 disparos en Inferno holdeando B. Esto solo puede significar una cosa, porque si es ropa de pistolas. 1, 2, 3. Este es el sueño húmedo de muchos de nosotros, ¿no? Pegar 5 balas y reventarlos a todos. Cuarto, el pobrecito saltando. ¡Eh! Has metido 6 disparos, pero no, ahora fuera coña. Clipazo siguiente. Vamos a ver este Clash 1 para 4. Este Clash sí que lo he visto, de hecho lo vi en directo y me ha parecido una puta locura. Qué pena que me tiene en Brasil. Es que no ganaron ni los 1 para 1. Se han ido con un 0-6 en su casa. Súper doloroso, a ver cómo vuelven. Y aquí no lo entiendo, porque Colcera, como veis, sigue mirando arriba cuando algo ha hecho un ruido de la hostia. No lo entiendo, no ha habido ni nada de fake o de sonido, no sé. Muy extraño que Colcera no estaría concentrado para nada. Siguiente Clip, un triple spray transfer para parar el plante de bomba. 1, 2 y 3. Aquí de hecho lo ha hecho... O sea, vamos a repetirlo. Lo ha hecho perfecto, porque estaba disparando al de la bomba y ha cambiado automáticamente al que le venía con el arma. Lo ha hecho perfecto, no tengo nada que decir. Si no, se haga clipazo muy, muy guapo. Siguiente Clip de Robs, el jugador de Maus Sport. Como sabéis, Maus Sport tiene otro nuevo quinteto. Vamos a ver qué tal les va con un Ace. ¿Qué das dos? Un Ace con la M4-1 silenciada. Esto lo toqué bien. Vale, parece que seco. Cambia la pistola y ha 4 de vida. De hecho, muy bueno lo de ese busteo, porque si os habéis fijado, le han dado bastante las piernas y por eso se lo ha sacado. Bien, Robs, bien. No sé cuántos años tiene. 19, 17... Es muy, muy joven. Cuando las estrellas se alinean. Vamos a ver lo que pasa. ¿Vale? De la última bala. O sea, de la última bala se ha matado a 3. Voy a verlo repetido de nuevo, porque no me lo acabo de creer. Aquí se encarga de los dos primeros. Hostias. No, no. Me parece que se ha hecho un colateral. O sea, se ha hecho un colateral, pero... Bueno, de las últimas balas se ha hecho un colateral. Al fin y al cabo, nada, clipazo. O sea, que ha tenido una suerte de la hostia, porque justo se había quedado sin balas. Vamos a ver este ace de Fer en el partido de ese también. También le he visto, evidentemente. Pero quiero que mantengáis la emoción. Y para mí esto me parece un clipazo. O sea, vamos a ver. Hay 4 personas holdeando una bomba. Llega Fer con su par de huevos y dice... Espera un chavales con limpio la zona. Esto es una puta burrada. Esto es una puta burrada. Es muy buena este tío. Y va 3-12. Que el tinteo debería estar hasta las nubes. Y ya con eso, un 8-12. ¡Miréis a la pistola más rápido! Bueno, vamos a verlo joder con las USP. Van volando por aquí. Primera ronda. De hecho, van 0-0. ¡Uh! ¿Qué te ha durado esto? Si este clip es ridículo. Entre que empiece a disparar... ¿Lo voy a calcular más o menos? Dos segundos. ¡Dos segundos y se saca un ace! ¿Alguna vez os habéis sacado un ace tan rápido? A lo mejor algún día me planteo hacer como uno de vuestros seis más rápidos. Algo así. Alguna locura tenemos que hacer. ¡Ace de papito! ¡Qué grande que viniste, Pabsa! Vamos a ver. ¡Uy! La M4-1 es el hecho. ¡One more! ¡Es que no da las balas! ¿Habéis visto cuáles son cinco balas más? Y esto es en FPL. Como veis, Iscodopla. Me parece que estaba también Flusa, Twizz. Ahí están todos. Bueno, Flusa no está. Me lo acabo de inventar. Twizz, Taps, Seed. Bueno, evidentemente jugadores de primer nivel. ¡Siguiente clip! Cayendo un One Tap. Así se titula. No sé qué coño va a pasar. Vale, mato al de Boiler. Creo que... ¡No! Y espérate que Itaro, el que me recopila, lo vamos a ver repetido, me ha dejado la cámara del enemigo. Me ha puesto. Hostias, esto lo tenemos que ver en la cámara del enemigo. Hostias, tú que cilteo. O sea, cuando te pasan esas cosas solo puedes reírte. Porque es que no te puedes ciltear por esto. Pero, 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 por favor. Qué locura. Bueno, último clip de las jugadas antes de que pasemos a los momentos graciosos. Y, por supuesto, el clip que he comentado al principio. Otro Ace a USP. ¿Pero qué está pasando hoy con la USP? Están retrocediendo. Primera ronda de nuevo. Uno, dos y tres. El resto no pasa. A ver, seamos sinceros. Clipazo y todo lo que quieras. Pero los terroristas tienen dos neuronas. Porque eso de que entrar en uno por uno. Así, coño. Entrar todos juntitos y a reventar. En fin. Chicos, clipazos. Los de esta semana. No os podéis quejar. Tanto de las Blas Pro Series. Como de jugadores profesionales. Y también de gente de la comunidad de CSGO. Y ahora lo que toca es ver a ese hacker. Vale, chicos. Os pongo en situación. La persona que vais a ver ahora. Era un jugador profesional de 1.6. Este clip es el único que os he traído yo. Hoy de mi cosecha. Bueno, no miento. Os he traído dos en la parte de momentos graciosos. Este desgracioso no tiene nada. Este clip ya casi tiene un millón de reproducciones. Y este personaje está usando hacks. Como he dicho, era pro. Pero ahora en CSGO utiliza hacks. Y se le ha visto. Se le ha cazado por el reflejo de las gafas. Vamos a verlos todos detenidamente. Porque quiero que os presteis atención. Porque a lo mejor lo podéis perder. ¡Ahí! ¿Lo habéis visto? ¿Lo estáis viendo? Es un puto pescado. De hecho, os lo voy a poner a lo mejor en cámara lenta. Enfocando. Sea como sea. Pero eso es una puta locura, tío. Nunca en mi vida había visto que una persona se la haya pillado por el reflejo de las gafas. Estoy viendo que mucha gente que usaba gafas ahora no la va a utilizar y os lo digo totalmente en serio. ¡Ay, ay, ay! Y bueno, chicos. Este clip no he reído tanto cuando lo vi por primera vez. Ahora no lo voy a hacer, pero yo creo que vosotros sí. Vamos a el lío. Eh, no creo que haga falta traducciones, pero bueno, yo lo diré por encima. ¿Juegas otros juegos aparte de Counter Strike? ¿Dice cuál? Yo jugué Fortnite. ¿Habéis visto la cara que pone todo el mundo? A ver, yo siempre voy a respetar que la gente juegue lo que quiera. Pero, Olof, eres un jugador profesional de Counter. ¿Sabes? El... No sé cómo decirlo. ¿Cómo tiene...? O sea, la escena no tiene en consideración para nada Fortnite. Le toman por un juego de niños, literalmente. Y lo dice él tan tranquilo. Ole sus huevos, pero la cara del resto... Yo he flipado cuando lo he visto. Bueno, chicos, el siguiente clip. De hecho, esto me encantaría hacerlo con algún youtuber. Uno versus uno, pero dinámicos, entretenidos. Y esto me encantaba. Se podían tirar las cajas que había arriba. Ahora se podía hacer surf y... Esto lo vi en directo, que justo hicieron surf los dos a la vez. Y consiguió Sergei acabar con Fer. Siguiente clip, botalu. Este no le vi, el encenillo en sus pijamas. Este no sé qué ha pasado. Vale, arrasa hacer fake de tíos. La va a cagar. Alu la va a cagar. ¡No! Oh, madre que te puto parió, loco. Solo... Voy a ver otra cosa. Tenía VP en notas. Tenía VP en notas. ¿Y se puede hacer? Bueno, lo del burst evidentemente es un error. Pero, tío, con una VP... Se le ha ido completamente de las manos Alu. Qué cabrón. Y se quedaron a una ronda. Porque si hubieran ganado a Linkwish, hubieran llegado a la final. Y bueno, última foto dice... Esta es la forma correcta de controlar el recoil. Como sabéis, ese cuadro tan mítico de... ¿Juraría? Creo que es Jesús tocando el dedo a Dios. ¿Juraría? Si no... No... Decídmelo en los comentarios. Un cuadro muy famoso de un autor que ahora mismo no recuerdo. Pero, oye, el recoil perfecto. Seguramente vas a llegar a Global. Y bueno, chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Cosa que recordaros. Una, lo del monitor. Otra, si utiliza hacks. No te pongas gafas y streames. Y tres, que nos vemos mañana en un nuevo vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.